de diana asegura póngale una demanda pero de qué lo va a demandar para que sepa respetar bájale hacer su prepotencia no superpotencia basta que se cree pero que lo demandó de qué ya les dije que ser pendejo no es delito amigas amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más de tu canal cronista pro 4t el pasado 31 de octubre de 2024 en la cámara de senadores en la segunda parte de la sesión a alito moreno tal parece que se le subió el botox a la cabeza el senador alito moreno no mostró nada de respeto hacia el presidente de la cámara de senadores hacia el senador fernández noroña como una muestra de desesperación subió hasta donde se encontraba el presidente del senado pensó que fernández noroña iba a caer en la provocación pero esto no fue así queridos amigos el presidente de la mesa directiva del senado calificó al dirigente nacional del pri como generador de violencia y un cobarde alito y noroña chocan en el senado no me ponga el dedo encima no me grite fueron parte de las frases que se lograron escuchar gerardo fernández noroña y alejandro moreno se confrontaron cuando el priista subió a la mesa directiva a reclamar al petista que no le dieron la palabra a sus legisladores en el debate durante la declaratoria de constitucionalidad de la reforma de impugnabilidad a las reformas constitucionales gerardo fernández noroña y alejandro moreno se confrontaron en la mesa directiva tras la declaratoria los senadores de oposición buscaron seguir dando sus posicionamientos por lo que gerardo fernández noroña solicitó en votación terminar la discusión la cual fue concedida en ese momento alejandro moreno se acercó a fernández noroña y señalándolo con el dedo le pidió la palabra al presidente de la mesa directiva la discusión terminó en gritos de ambos legisladores uno pidiendo respeto a la mesa directiva y exigiendo que no lo tocaran mientras que alejandro moreno exigiendo que no le grite fue cuando la senadora de morena lucía tras viña se interpuso entre los dos y el senador priista se retiró a su escaño para después tomar la palabra a favor de levantar la mano quienes se abstengan a favor de levantar la mano suficientemente discutido el asunto presidente no necesitas no necesitas al senador alejandro moreno vaya a su curul y dígame 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 desde su curul dígame desde su curul lo que no me ponga el dedo encima no me ponga el dedo a mí no me grites respeto a la presidencia 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 no me toque no me toque continúe la secretaria con los asuntos de la que no no mientras no lo hagas se han agotado los asuntos de la agenda presidente muy bien primero primero eh senadora transviña a ver compañeras y compañeros y tranquilas compañeras compañeras a ver senadoras y senadores yo he estado otorgando la palabra la he estado otorgando a todo el que lo solicita Y sin embargo, ha habido una falta de respeto, porque, permítanme, 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 voy a darles la palabra, pero permítanme, permítanme. Yo he estado dando la palabra a todo el que lo ha solicitado, lo he estado dando. Y entonces, cierra esa ronda el senador López Hernández, y he dicho, voy a darle la palabra a quienes no han intervenido, sí, momento, y leo que el asunto está resuelto. Y entonces, la reacción es la que vimos. Permítanme, permítanme, ya nos vamos entendiendo, permítanme, permítanme, porque es una aclaración necesaria. El senador Alejandro Moreno se acerca y me dice, estamos pidiendo la palabra con anticipación, que en este caso es efectivamente así, porque estábamos en el procedimiento de las intervenciones ya fuera de orden y con el trámite habiéndose realizado. Y lo único que hice fue decir que el trámite se había realizado. Yo quiero aquí plantear que todas las senadoras y senadores me merecen respeto, pero bajo ninguna circunstancia voy a tolerar que alguien me ponga un dedo encima. Porque puedo, no, yo no los toqué, yo no los toqué a nadie, yo no los toqué a nadie. Y los senadores reaccionaron a la agresión a mi persona. Sí, sí, hubo una agresión. A ver, a ver, a ver, a ver, senadores, pueden estar en desacuerdo y les voy a dar el uso de la palabra. Sí, ¿cómo no? No, a ver, aquí está el video. ¿De qué? Después del altercado, Fernández Noroña dijo que todos los legisladores merecen su respeto, pero de ninguna manera toleraría que le pongan el dedo encima. Yo quiero aquí plantear que todas las senadoras y senadores me merecen respeto, pero bajo ninguna circunstancia voy a tolerar que alguien me ponga un dedo encima. Porque yo no los toqué, yo no los toqué a nadie, yo no los toqué a nadie. Y los senadores reaccionaron a la agresión, detalló después Fernández Noroña. Ya desde su escaño, el senador priista detalló lo que le fue a pedir a Gerardo Fernández Noroña. Fue que hiciera un registro de participaciones mientras consultaba si el asunto estaba concluido. Lo que fui a decirle a usted era que se hiciera un registro, como se ha hecho en otras ocasiones de los oradores que han levantado la palabra y consulta a usted si está suficientemente discutido y se acabó. Lo que estamos pidiendo es el derecho de poder hablar, de poder expresar y lo que hemos hecho de manera firme, clara y respetuosa. Eso fue todo jamás para agredirle, jamás para faltar al respeto, explicó. Porque lo que no se aclara se oscurece. Yo lo que fui y asisté con usted y fui a decirle y a comentarle es porque en el procedimiento parlamentario… Permítame un segundo, porque me están distrayendo. Ahora sí, señor. Perdón. Lo que fui a comentarle a usted, presidente, cuando estábamos en el procedimiento parlamentario y están los videos, es porque aunque usted dijo que el primer trámite estaba concluido, usted estaba consultando a la Asamblea si el asunto estaba suficientemente discutido, luego se entendía que ya no iban a haber participaciones. Lo que fui a decirle a usted era que se hiciera un registro, como se ha hecho en otras ocasiones, de los oradores que hayan levantado la palabra, puede usted en sus facultades agotar a los oradores registrados y consulta usted si está suficientemente discutido y se acabó. Lo que estamos pidiendo es el derecho de poder hablar, de poder expresar y lo que hemos hecho de manera firme, clara y respetuosa. Eso fue todo. Jamás para agredirle, jamás para faltar al respeto. Y usted y yo, que hemos sido muchas veces legisladores, pues cuántas veces no lo vio usted en la tribuna, subir a la presidencia en la Cámara y reclamarle de manera firme al presidente del Congreso. Y esto, queridos amigos, no solamente va a quedar ahí. El senador Fernández Noroña recordó, le recordó a Lito Moreno que su desafuero está pendiente. Este desafuero que la Fiscalía de Campeche solicitó horas después de haberse registrado una acalorada pelea en el Senado de la República por parte de Lito Moreno y Fernández Noroña, este último realizó una transmisión en vivo mediante la cual le recordó al dirigente nacional del PRI que estaba pendiente el proceso de desafuero en su contra. Ahí está la información, queridos amigos, que ni se le olvide entonces que tiene un tema pendiente en Campeche. Las cosas no se van a olvidar, no se le va a dar carpetazo a ningún pendiente, a ninguna situación ilícita por parte del presidente nacional del PRI. Quien pensó que podía hacer de las suyas en la Cámara de Senadores, pero oh sorpresa, se topó con Pared, se topó nada más y nada menos que con Fernández Noroña. El doctor Noroña le recetó buena medicina a Lito. Seguramente a estas alturas todavía se sigue sobando. Hasta ahí dejamos este video. Si te gustó, si te gustó te invito a que te suscribas a este canal, le des like y recuerda que tú y yo tenemos una cita en el siguiente video. Hasta la próxima.